Hijo ese Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo Vamos a quemarlo, échale candela Pero no lo jodieron, no lo jodieron Cachetearon No me vayas a engañar, no saques todavía No trabajes, rata Hay que salir por acá, marita, sácame más Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Manaure Balcón del Cesar es un municipio que se ha caracterizado por ser una de las poblaciones del Cesar con bajo índice delincuencial Pero la tranquilidad del pueblo se vio interrumpida luego que atracadores robaron la única estación de servicio que hay en el casco urbano Luego del asalto a mano armada, los ladrones huyeron a bordo de una motocicleta y se adentraron en una zona boscosa Pero la ayuda de la comunidad y la rápida reacción de la policía logró la captura de los presuntos responsables Fueron dos hombres los aprendidos en flagrancia y tendrán que responder por dicha acción punible en las próximas horas ante un juez de control de garantías Quien decidirá la situación judicial de los maleantes Vale que está contento el pelado ¿Qué pasa? Negro, dale en mi cara Esto no es pacífico Pero el cabello es el Tierra ¿Dónde? ¿Dónde la paz? ¿Dónde la paz? ¿Dónde? No, no, no No, es el valle Pero sin sabeis, sin conocer amente se robó un pueblo así Ay, 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 ay... ¿Dónde está? Ay, ay, ay... Ayúden en el saldo alambre, ayúden en el saldo alambre No lo deje nada, déjelo, sáquelo como una rata. Trabajada, trabajada. ¡Véle, duro, chico de puta, eso! Dale, dale, dale. Dejele, dejele, que está baleado, que le duela, dejele. Dejele, que le duela, cuéntese. Dejele, que está baleado. ¿Déjele? ¡Que ese es bueno! ¡Déjele, que ese es bueno! ¡Cuidado, que estás haciendo! Ay, si fuera matado al bombero Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques